¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. En el video del día de hoy les voy a traer una guía completa de cómo conseguir todos los casilleros de armadura dentro de la campaña de Halo Infinite. Los casilleros de armadura son estos que estamos viendo en pantalla y nos van a servir para conseguir algunas recompensas dentro de multiplayer. Estas recompensas las vamos a ver reflejadas como algunas de las coberturas para las armaduras que estamos viendo en pantalla. Algunas de ellas se van a poder conseguir dentro de la campaña. También vamos a tener recompensas para los camuflajes de las armas. Como ven hay algunos que vamos a poder obtener como este rojo que tenemos para el reflejo de asalto, el cual se ve bastante chulo. Y también tenemos aquí el del VR, se ve bastante bueno. Pero no solo eso sino que también vamos a tener recubrimiento para los vehículos que vamos a tener esos estilos. Así es amigos, este estilo del Wasp se puede conseguir con estos casilleros. Así que vamos a conseguir todas las ubicaciones, son 34 en total. Para poder hacer esto, en caso de que estén igual que yo, por ejemplo, no tengo ningún vehículo aéreo, lo que vamos a hacer es un pequeño glitch en el cual nos vamos a poder llevar los pelicans para poder movernos mucho más rápido. Si no sabes hacer el glitch, no te preocupes, aquí arriba te dejo una tarjeta en el cual te explico en menos de dos minutos cómo conseguir esos pelicans para que los podamos usar. Así que vamos por todas esas ubicaciones. La primera ubicación que vamos a buscar para este casillero va a ser justo aquí, al mero principio. Donde empezamos todo, vamos a ver que la zona que vamos a recuperar, justo aquí, donde al final hablamos con el pelican, aquí vamos a tener nuestro primer casillero. Es la primera ubicación de todas. El segundo casillero lo vamos a tener justo enfrente de uno de los artefactos Forerunner. Es esta la zona del mapa donde vamos a tener que venir. Y aquí tenemos dos por uno, tomamos el casillero y también tomamos el artefacto Forerunner. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a la boa alfa. Una vez a sus espaldas vamos a encontrar una cueva que va a estar repleta de enemigos. Limpiamos la zona y podemos reclamar nuestro casillero. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir a la cima de esta montaña que tenemos aquí. Vamos a ver que en uno de los caminos que tenemos para subir vamos a encontrar como un pequeño campamento marine y ahí vamos a tener nuestro casillero. Para esta quinta ubicación vamos a tener que venir a una de las orillas del mapa. Es esta la orilla que vamos a visitar. Y una vez estemos aquí vamos a estar buscando por el mero mero contorno hasta que encontremos este pequeño campamento y ahí vamos a tener nuestro casillero. Para la sexta ubicación podemos ir arriba de esta montaña y aquí vamos a tener nuestro casillero. Muy cerca va a haber un convoy de marines el cual también podemos rescatar aprovechando eso y ya que estamos aquí vamos a encontrar nuestro casillero. Para la siguiente ubicación en la misma montaña pero del otro lado justo aquí en esta parte del mapa vamos a tener nuestro casillero número 7. Para el casillero número 8 vamos a tener que venir al sitio de excavación y a un lado a la derecha en las montañas vamos a tener nuestro casillero. Para el casillero número 9 vamos a estar igual en el sitio de excavación y nos vamos a ir esta vez a la izquierda. Vamos a ver que aquí tenemos una de las bases que destruimos y vamos a ver que en la parte de abajo tenemos nuestro casillero. Para la ubicación número 11 vamos a tener que venir al lado izquierdo de la isla. Vamos a ver que a la mitad del bosque vamos a tener aquí en esas piedras nuestro siguiente casillero. Nuestro siguiente casillero lo vamos a encontrar en una cascada. Justo aquí en este camino se va a encontrar este puentecito, una cascada y en la parte de abajo vamos a tener nuestro casillero número 12. Para el siguiente casillero sobre ese mismo río más arriba vamos a tener en el mero lago nuestro casillero número 13. Para este siguiente casillero vamos a ir a la boa eco y a sus espaldas aquí cerca de un acantilado vamos a tener nuestro casillero de armadura. Para el siguiente casillero vamos a estar cerca del escuadrón mensajero. Vamos a ver que aquí en esta parte de la montaña vamos a tener nuestro casillero número 15. Este va a ser el último casillero de esta isla. Vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que tenemos como una pelea de marines contra desterrados. Tomamos este casillero y ya tendremos la primer zona con todos los casilleros desbloqueados. Vamos ahora por la segunda zona. Esta parte del mapa, que es esta isla que tenemos aquí va a tener un total de 5 casilleros. El primero de todos lo vamos a tener justamente aquí abajo de la torre donde ya tenemos una misión anteriormente y en esta parte vamos a tener nuestro casillero. Para el casillero 18 vamos a tener que venir a uno de los costados de la torre. Vamos a ver que cerca de esa zona nos venimos hacia acá. Desde aquí todavía podemos ver la torre y en uno de los acantilados vamos a tener nuestro casillero. Para el casillero número 19 vamos a tener que estar todavía a los alrededores de la torre. Vamos a ver que no muy lejos vamos a tener aquí una grieta donde vamos a tener este siguiente casillero. Para el casillero número 20 vamos a ir a un costado izquierdo de la isla. Vamos a ver que aquí vamos a tener nuestro casillero y aparte de este casillero vamos a ver que justo en la montaña de enfrente vamos a tener otro de los artefactos Forerunner. Por si quieren obtener el 2x1 es exactamente en esta zona y lo puedan obtener. Este sería el último casillero en la segunda isla. En la segunda zona es la quinta ubicación y vamos a tener que ir hasta la orilla del mapa en la parte de abajo. Vamos a ver que en este acantilado vamos a tener aquí nuestro último casillero. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos a la siguiente isla con los siguientes casilleros. Para esta zona únicamente va a haber un casillero. Este casillero es en la zona donde el Pelican se estrella y en uno de los cañones antiaéreos vamos a tener nuestro único casillero de esta zona. La cuarta y última isla tiene un total de 13 casilleros. Este va a ser el primero que vamos a tomar. Vamos a ir al fondo a la derecha de la isla para poder ir. Vamos a ver que aquí tenemos también uno de los artefactos Forerunner. Vamos a aplicar el 2x1, tomamos el artefacto y una vez que estamos aquí vamos a ver que en una de las orillas de este acantilado vamos a tener nuestro casillero. Para esta siguiente ubicación vamos a tener que venir a esta zona de la isla. Va a haber un camino y en este camino, en esta zona va a haber un puente. Vamos a ver que el casillero número 24 lo vamos a tener debajo de este puente. Para el casillero número 25 vamos a tener que ir a la parte más abajo de la isla. Vamos a ver que justo en esta zona vamos a poder ver todavía esta torre gigante. Y en esta zona va a haber muchos enemigos. Vamos a tener que limpiar la zona y una vez que esté limpio ya podemos reclamar nuestro casillero. Ahora vamos por el casillero número 26. Este se encuentra en la zona más al sur del mapa y se encuentra muy muy lejos. Este está bastante escondido y me gusta porque este casillero es el que te da el skin del Wasp. Vamos a tener que venir hasta el mero final del mapa justo donde empieza como a nacer la estructura. Y nos vamos a ir del lado izquierdo. Con ayuda del gancho vamos a encontrar este campamento que se encuentra aquí. Y vamos a ver que tiene el casillero oculto. Les recuerdo este casillero nos da el skin del Wasp que se ve increíble. El siguiente casillero lo vamos a tener bastante cerca. Vamos a ir un poco más a la izquierda y hasta arriba de este lado de la montaña, cerca del acantilado, vamos a tener nuestro siguiente casillero de armadura. Para el casillero número 28 vamos a tener que venir a los bordes del mapa. Todavía seguimos en la zona de abajo y vamos a ver que aquí en estas estructuras vamos a tener nuestro siguiente casillero. Va a estar en el mero borde del mapa. Venimos y lo tomamos. Para el siguiente casillero de armadura vamos a tener que venir a esta montaña. Como ven se encuentra muy cerca de una de las torres que visitamos en la campaña. Vamos a ver que en el borde de la montaña vamos a tener nuestro casillero de armadura. En esta siguiente ubicación vamos a tener otra vez un 2x1 porque tenemos un casillero de armadura y un artefacto Forerunner también junto. Vamos a venir a esta zona, ahí está el artefacto Forerunner y del lado donde se encuentra la nave estrellada vamos a tener nuestro casillero de armadura. 2x1 Para nuestro casillero de armadura número 31 vamos a ver que nos tenemos que ubicar atrás de la boa Juliet. Justo atrás de la boa va a haber una montaña, subimos la montaña y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestro casillero. Para este casillero vamos a tener que venir a esta ubicación tengan mucho cuidado con venir cerca de los hunters porque son bastante agresivos. En esta zona hay un enemigo que está buscado y son un par de hunters muy asesinos así que vénganse de lado y aquí tienen su casillero. Para el penúltimo casillero vamos a tener que venir a esta zona, a un costado de una de las bases de los desterrados en uno de los acantilados vamos a tener nuestro penúltimo casillero. Y por última ubicación el casillero número 34 se va a encontrar en esta montaña, también muy cerca de la base de los desterrados nada más que del otro lado de la montaña. Vamos a venir a esta zona y aquí tendremos nuestro último casillero. Con eso serán las 34 ubicaciones y tendrán su logro y todas las recompensas dentro del multiplayer. Espero este video les haya servido mucho, ya saben que si les gustó me ayudarán mucho compartiéndolo con sus amigos para que también sepan cómo conseguir todos los casilleros y todos esos estilos en multiplayer. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.